1. Hubo un hombre, que se murió de risa fue el filósofo griego, llamado Cresipo de Solos, una noche de tragos, el filósofo, decidió emborrachar a un burro haciéndolo tomar grandes cantidades de vino, hasta que quedó desorientado, y buscando alimento, el burro decidió intentar comerse unos higos, esta situación le causó tanta gracia al filósofo, que murió en medio de una profunda carcajada. 2. ¿que pasa si a los gatos se le caen los bigotes? si se caen demasiado, se perjudica su sentido de la orientación, su movimiento y su forma de comunicarse, además, tendrán problemas para medir las distancias, y es probable, que se choquen con objetos, hasta afectarlos emocionalmente. 3. los koalas, pueden vivir toda su vida sin beber agua. 4. Hitler, jamás subió a la torre Eiffel por flojera. 5. Chanel, realizó el anuncio más caro de la historia en el 2004 gastó alrededor de 33 millones de dólares de dólares, en un anuncio publicitario. 6. existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola, Cuba y Corea del Norte. 7. la cara de Alpacino, fue el primer logo de Facebook. 8. antes se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. 9. Facebook, es azul debido a que Mark Zuckerberg, es daltónico 10. WeChat de China, es más grande que Instagram. 11. el nombre de Google, fue tomado del término Google, que significa uno en un millón. 12. WhatsApp, solo cuenta con 55 trabajadores, dentro de su equipo. 13. Walt Disney tiene más Oscar que la actriz Meryl Streep, esto es por el ratón Mickey Mouse. 14. existe un computadora, que funciona con solo gotas de agua. 15. McDonald's, no vendía hamburguesas, vendía hot dogs 16. se comparten más historias en Instagram, que en la vida diaria. 17. hay un estado de Estados Unidos, donde está prohibido cazar ratones, en Cleveland, Ohio 18. está comprobado que la inteligencia de un niño, es heredada de la madre. 19. la hora feliz de las personas, es a las 7 pm. 20. la dirección de tu casa, es única en el mundo, 21. un centenar de veces los usuarios desbloquean su smartphone. 22. comerte 40 semillas de manzana, podría matarte. 23. el primer producto vendido en internet, fue una pizza. 24. tus ojos, hacen más ejercicios que tus piernas. 25. la primera palmera creció en el polo norte. 26. el primer anuncio de McDonald's no causaba hambre, causaba miedo. 27. se necesitan 200 litros de agua para producir 1 litro de Coca-Cola. 28. la zanahoria serán púrpuras. 29. los escorpiones, prefieren suicidarse, antes que se lo coma otro animal. 30. la falta de sueño o mal sueño, hace que veas enemigos a tu alrededor. Y bueno. 30. gracias por ver. suscríbete.